A ver México, quiero escuchar un grito ranchero Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Sirve otro vaso de cerveza cantinero Sé que hoy bebí de más y que no debería Aquí me encuentro recordando bien los tiempos Voy a brindar y a festejar por su partida ¿Cómo dice? Mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decir mi Dios Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Chiquitita Quiero pedir que toquen fuertes inscripciones Y que me dé el tono de la melodía Para cantar acompañado de mis cuadras Y no llorar pensando en cuanto le quería ¿Cómo dice? Mal amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mal amor Voy a arrancarte Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Quiero escuchar otro grito ranchado, señores Dice Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a reír de mi penal Siento mucho defraudarte Siento mucho defraudarte Ya no tengo ni una cosa de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más ¿Y qué más da? ¿Cómo dice? Viene, viene Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más No me duele fracasar una vez más No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio No me duele fracasar una vez más 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 No me duele fracasar una vez más